Música ¿Qué tal Serraza? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, como ya pudieron escuchar en el video de demostración Es un arreglito en tono de la mayor, en primera Este arreglito se lo escuché a Jesús Ojeda Y me gustó y quise sacarlo para compartirlo con ustedes Espero que sea de su agrado Si se dan cuenta, Jesús Ojeda tiene su guitarra medio tono abajo Yo afiné la P3 medio tono Pero el arreglo lo saqué en una afinación estándar Para que no se me vayan a confundir Así que si tú tienes afinada medio tono abajo Tu guitarra son las mismas posiciones, los mismos trastes Pero se va a escuchar un poquito diferente, un poquito más abajo Así que para que no se confundan Ya hicimos rápido el arreglo, ahora lo vamos a empezar a explicar paso a paso Comenzamos Ok, vamos a empezar con la primera parte Que es un arreglito muy sencillo Que yo pienso que todos de ustedes ya se lo saben Pero si no, aquí te lo vas a aprender Y después vamos a agregar el otro pedacito que le agregamos Ok Entonces comenzamos El primero es este Suelta la primera Pisando el segundo traste Suelta la primera Segunda y tercer traste Segunda y segundo traste Segunda al aire Y tercera y segundo traste Ok Entonces va a ser así Otra vez Al aire primera Primera cuerda, segundo traste Primera cuerda al aire Segunda cuerda, tercer traste Segunda cuerda, segundo traste Segunda cuerda al aire Y tercera cuerda, segundo traste Ok, de aquí viene la cromática Ok Hacer esto Ok Sale, es puo alterno Ok Lo pueden hacer puo abajo también Sale, pero si están aprendiendo a hacer puo alterna Háganlo puo alterna Ok Empezamos de aquí Sale Empezamos desde el traste Número 9 Del primero del 8 Y nos pasamos al 9 Una cuerda pisando Y va a ser una al aire también Dos pisando 8, 9 al aire 7, 8 al aire 6, 7 al aire Y caemos en el quinto traste Ok Que va a ser así ¿Sale? Ok Facilito ¿Sale? Recuerde que el último golpe Es para arriba Para que no se tripeen ahí ¿Ok? La puerta tiene que ser para arriba Y va al último Ok, otra vez ¿Ya vieron? Sale Entonces estamos aquí en el primero De ahí vamos a hacer lo mismo Con la segunda cuerda Pero empezamos el traste número 4 5 al aire 5 al aire 3, 4 al aire 2, 3 al aire Y luego pisando la tercera cuerda En el segundo traste Que sería así Después de este Sale Estamos aquí ¿no? El arreglito ¿Ya vieron? ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos hasta aquí de ahí Dejamos este dedo aquí Y en el segundo traste La tercera cuerda Y vamos a pisar La quinta cuerda En el cuarto traste Y vamos a hacer esto ¿Sale? Cuarta cuerda Cuarta cuerda Cuarto traste Cuarta cuerda Segundo traste Y luego Más tres Quinta Cuarta Y tercera La quinta En el cuarto traste Y luego al aire ¿Sale? Entonces sería así ¿Sale? Este arreglito Lo pueden meter En cualquier canción Que ustedes quieran Que sea dos cuartos A este ritmo ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo La del camión pasajero Bueno familia Ahí quedó Ese pequeño arreglito cromático Espero les guste Ya saben Practiquen mucho Aprovechen Que ahora están de vacaciones Mucha gente Casi la mayoría Y los que no Pues a seguir Continuando con sus actividades Así que Pues bueno Te invito a que nos dejes un comentario ¿Qué te pareció el arreglo? También te invito A que nos regales un like La suscripción es gratis En este canal Y en todos los de YouTube Pero obviamente Queremos que te suscribas a este Y si quieres estar más En contacto con nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Que vamos a estar acá abajo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!